... Pues nada, buenas tardes a todos. Empezamos el cast mat número 21. Ya parece que fue... no, parece que fue hace muchísimo. Empezamos el 1, no parece que fue ayer. Llevamos ya una cierta trayectoria y como siempre yo empiezo con unas palabrillas que tengan que ver, que nos vayamos poniendo al día de temas que tienen que ver con la FTS, con la Fundación Tecnología Social, que hermanada hoy, como tantas veces con CEAPAD, con este centro emblemático en lo que es la autonomía personal y las ayudas técnicas, pues estamos celebrando aquí hoy día 11 de diciembre de 2014. Saludos también a los que nos vean cualquier otro día en la red porque nos van a ver bastante, como suelo currir con las otras ediciones. Realmente no es un tema de número aquí presente, aquí somos los que nos lo pasamos mejor porque después nos vamos de networking, cosa que no retransmitimos, pero efectivamente queda lo que es la parte de la intervención, del coloquio primero, que es lo que interesa, y de mi homilía, que yo lo suelo soltar al principio. Antes de empezar a hablar de la Fundación, digo que hoy es un día de luto para, pues no lo sé, ustedes reflexionen, pero desde luego para la tecnología, porque hoy se comunica que el día 15 desaparece Google News en España, es un fenómeno único en el mundo, como siempre España es diferente, y para estas cosas de la tecnología a veces también, y en este caso para mal, la marca España se marca porque, por cobrar un canon, yo creo que absurdo, porque por lo que se recaude por un lado, se va a perder en fluido de información, y por tanto ganancias también en publicidad y demás de medios tradicionales, si lo que interesa es que volvamos a envolver el bocadillo de anchoas en el periodo de Con la Razón, pues lo haremos, pero la tecnología yo creo que no va por ahí, así que le podemos llevar la contraria, pero el progreso seguirá, y esto no es, esa es una opinión mía personal de Enrique Varela Conceiro, y que no pretende ser política, es simplemente tecnológica, pero me da bastante tristeza, no tengo aquí nada negro, bueno, me he dejado el pañuelo ahí, pero estamos de luto por eso. Dicho lo cual, deciros que la fundación entramos en un periodo, yo creo, nuevo, no lo había anunciado nunca, siempre hice lo mismo y después no hacéis, no, hemos tenido patronato antes de ayer, día 9, y hemos ya decidido que hemos dejado de ser babies, de ser pequeños, de hacer cosas pequeñas, de constituirnos, de acostumbrarnos unos a otros, y empezar a hacer equipo de trabajo, y conjuntar nuestras diversas formas de ser, y de dónde venimos cada uno, de los patronos, y también, y más todavía, de los que trabajamos día a día, que somos patronos también, pero los que estamos en el que llamamos Consejo Ejecutivo, que es los que llevamos pues el día a día, de la fundación entre patronatos, que es el órgano máximo. Nos hemos dado un plan de actuación, que pronto veréis publicado en la web, tres años, de 2015-2017, en el que ya nos hemos fijado una misión muy clara, que difundiremos al mundo, porque creemos que estamos, creemos a pies juntillas, que estamos haciendo algo que sigue haciendo mucha falta, que es la tecnología para la persona, centrada en la persona, y desde luego para nada contra la persona, y demás. O sea, basado en esto, y en nuestros cuatro pilares, en nuestras cuatro grandes líneas de actuación, que serán tecnología para la vida, donde entra la salud, y todo lo demás, monitorizaciones, domótica, todo este tipo de tecnología, que acompaña a la persona, pues en su casa, como bien hemos dicho muchas veces, pues Miguel Ángel y yo, y otra gente, pero vamos, yo os lo recuerdo, Miguel Ángel, que se lo copié, que me dejó, Miguel Ángel Valero, nuestro patrono, del que ahora hablaré un momentito, que tengamos la casa que nos cuide, esa cueva, esa casa que no nos invade, que tecnológicamente no nos es difícil, pero que sí nos cuide a nosotros, y a nuestra gente, y a nuestras familias, a nuestros niños, si salimos a la compra, en fin, y a nuestros mayores, si se quedan por allí, durante nuestras salidas, una casa que cuide, y una tecnología apropiada, tecnología para la vida, tecnología también para el ocio, y para el tiempo libre, y para nuestras actividades, y para el deporte, y para todo lo que queramos, tecnología para la cultura, será nuestra otra gran, nuestra otra gran línea de actuación, nuestra tercera será la difusión, y la formación en tecnología, que la gente la conozca, pero enseñándolo bien, enseñándolo prácticamente, no complicando a la gente, y metiéndolo en un lío, no creando analfabetos digitales, para después desasnarlos, sino aprovechando lo que sabe la gente, para que siga utilizándola, sobre todo gente mayor, que ha llegado tarde, y alguna otra gente, que llega tarde a la tecnología, por sus circunstancias, y tecnología, como no, para el negocio, convencer a las empresas, a los productores, y aquí tengo uno al lado, que a la gente que produce tecnología, que esto no se hace por caridad, lógicamente, el sistema es el que es, vivimos de lo que vivimos, y la tecnología social, es negocio, en el mejor de los sentidos, que a veces se dice negocio, ahí entre comillas, y parece que suena, a otros negocios, que sí que son feos, no, esto es, pues todo lo que se hace, tiene que producir un beneficio, convencer, y enseñar, a los que no saben, y sobre todo, a los que empiezan, a los emprendedores sociales, de cómo, emprendedores sociales, y emprendedores empresariales, que se tiren por lo social, que quieran que les guste, hacer tecnología social, o que no lo tengan muy claro, y les convenzamos, pues convencerles de que, de que lo tengan claro, y convencerles de que esto sí, también es negocio, que hay un target, como dicen ahora, muy grande, con la gente mayor, y la gente, la gente especial, en definitiva, somos todos, así lo supieron los que inventaron aviones, no, no volábamos, éramos disábicos, dice, como se va muy rápido, de un sitio u otro del mundo, volando, pues se han inventado aviones, no, y salvo al aeropuerto de Castellón, creo que casi todo lo demás funciona, o sea, que quiero decir que, que es negocio, y esas serán nuestras cuatro líneas principales, hemos, hemos adquirido un nuevo patrono, que es Serafín Zubiri, Serafín Lizuain, de verdad, y Serafín Zubiri, en nombre artístico, una persona que canta, que baila, que hace deporte, que hace cosas increíbles, también siendo, siendo ciego, como somos nosotros, digo, increíbles, pero no porque sea ciego, hace cosas increíbles, porque es un tiempo que se supera a sí mismo, y te dicen, pues bueno, pero encima es ciego, no, es que no tiene nada que ver, lo es y encima hace esas cosas, y vamos a plantearnos nuestra comunicación al exterior, mucho más clara, aquí tenemos alguna persona que probablemente tendrá que ver en ello, pero no la quiero implicar en público, para no comprometerle, tenemos personas que nos van a ayudar cada vez más, a ir para adelante, porque yo creo que, básicamente caemos bien, y caemos bien porque somos muy buena gente, y funcionamos muy bien, eso básicamente es lo que tenía que decir de fundación, eso sí, también que apuntéis dos fechas, el 21 de enero tendremos otro CATS, el siguiente CATS, ¿sabéis qué CATS antes se celebraba? Rigurosamente, los segundos miércoles de mes, y todos los miércoles, todos los segundos miércoles de mes, hemos decidido que no, que se celebre cada vez que haya ocasión, y que la ocasión lo requiera y lo merezca, con mayor tiempo de convocatoria, y potenciado, en el sentido que aquí, a partir de este, este es un ensayo, pero bueno, tú volverás a otro, no te preocupes, procuraremos que, procuraremos que, no, procuraremos no, CATS va a ser una cita, con personas que tienen algo que contar, en el mundo de la tecnología, y personas que lo tienen que comprar, o que tienen que dar feedback, o sea, va a ser algo más allá, de un iniciador de la tecnología social, va a ser un sitio de networking, donde valga la pena, estar y venir a contarlo, porque se difundirá, como se difunde hasta ahora, pero, donde además citaremos, también entre el público, a gente que sea de utilidad, al ponente, o a la ponente, o a la gente que venga, a contar su tecnología, y el 21, tenemos uno que ya va en esta línea, un poco, todavía no sabemos, si vamos a tener una gente nueva, de domótica, que hace productos muy buenos, para la casa, para controlar el hogar, a nuestra gente, controlar en el mejor de los sentidos, controlar la temperatura, controlar que se gaste menos, controlar que si te entra algún extraño, y controlar si hay alguna caída, en casa de alguna persona mayor, que tenemos ahí, por muy poco dinero, mucho menos, lo que llevamos en domótica, desde los años 2005, 2006, sabemos que esto, o más atrás, sabemos que esto ha evolucionado mucho, y ya, si hay gente nueva, que acaba de montar una empresa, y se fijan en esto, y quieren ir por esta línea social, nos va a venir muy bien, se lo tendremos en el centro tecnológico, que tiene el BBVA, en la, en la plaza de Santa Bárbara, en frente justo a la cervecería, con lo cual, el networking, si aquí está asegurado, allí más todavía, porque la cervecería queda justo, en frente al sali, y el 12 y 13 de marzo, que tenemos nuestro encuentro anual, de tecnología responsable, ERST, encuentro sobre responsabilidad social, tecnológica, como siempre, en la, como siempre estos últimos años, en el campus de aquí, de la carretera de Valencia, de la Universidad Complutense, perdón, Politécnica, estaba pensando en visión artificial, me había ido a mi complu, que también, que también, tengo corazón partido, la Politécnica, de donde, Miguel Ángel Valero, nuestro patrono, acaba de salir, para, bueno, de dejarla en este momento, para asumir la dirección de este centro, y por lo que le queremos felicitar, muy efusivamente, ya lo hemos hecho en el patronato, pero ahora públicamente, a Miguel Ángel Valero Duboy, patrono nuestro también, como lo es Cristina, la que acaba, Cristina Rodríguez Porrero Minet, la que acaba de dejar, o dejó en verano, la dirección de este centro, tenemos a los dos, a la ex y al director de CEAPAT, en nuestro patronato, lo que vale, quiere decir, que seguimos siendo muy buenos, pero porque ellos nos hacen buenos también, claro, tenemos a la gente más adecuada, felicidades, Miguel Ángel, y, y dicho esto, ya no me lío más, porque si no, me lo como yo todo, no, pero es que esta vez, normalmente no me enrollo tanto, pero es que hoy había muchas cosas que decir, 12 y 13, apuntaros, y va a haber, cosas muy interesantes, va a haber hasta, 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 drones que llevan medicinas a los sitios adecuados en tiempo récord, no quiero adelantar mucho, va a haber cosas muy interesantes, y hasta cómo poder conducir un coche con los ojos cerrados, un cot, o sea, el driving is easy with eyes closed, lo tenemos asegurado. Bueno, Juan Ramón García, González, González, perdón, ¿ves? González García, sí, exacto, Tecnobit, no, Tribit, Tribit, árbol de bit, decía, decíamos en el, en el post del, del, de la web que hemos sacado hoy, aunque hemos ido dando anuncios antes, pero hoy decíamos el titular de, etiquetas que salvan vidas, y si uno que no haya leído nada y se planteará, y bueno, ¿esto cómo, cómo es, cómo no es? Sistemas de etiquetado, inteligentes o listillas, como diríamos también Miguel Ángel y yo, eso también se lo he robado a él, listillas, eso de smart, que todo sea smart, es como demasiado grande, pero vamos a ver hasta qué listillo llegamos aquí, y un proyecto nuevo, ya en mercado, pero que va a evolucionar, y en el que desde luego nos hemos enrolado, porque vamos a ayudar en la medida que nos dejes, a que estas tecnologías, estas etiquetas, y esta tecnología no solo salve vidas, sino que también enseguida se le ve el otro lado, y la gente mayor, y los niños que se pueden perder, y los niños autistas, y los... Exactamente se ve. Entonces ya, el escenario es para ti, el micrófono es tuyo, y nos lo cuentas tú, yo ya me callo hasta que pueda. Muy bien. Pues buenas tardes a todos, y gracias por tu introducción. Nosotros somos una empresa, nos llamamos Tribi Technology, somos una empresa, una startup de muy... de una formación de hace un año aproximadamente, y nosotros hemos nacido, bueno, somos todos, venimos del mundo de la informática, y todos hemos creado un producto, que en este caso es un servicio realmente, que se llama Ice Cover. Ice Cover es un servicio que su nombre puede parecer un poquito así raro, pero viene del acrónimo ICE, que es en caso de emergencia, que son las tres primeras letras, y posteriormente el sufijo COVER, que podría ser cobertura en caso de emergencias. Os voy a poner un pequeño vídeo promocional del producto, para que veáis cuál sencillo es el servicio, y que su mayor importancia está en conseguir la tranquilidad de aquellos que están alrededor nuestro, es decir, cómo contactar con aquellas personas que realmente quieren, en caso de una emergencia nuestra, y que nosotros nos pongamos, poner en disposición de avisar a estas personas de que nos ha ocurrido algo, y que los servicios, o bien de emergencias, o bien de cualquier otro tipo, puedan en sí contactar con nuestros seres queridos, que nosotros previamente hemos querido seleccionar. Es un servicio con una, la plataforma realmente es Ice Cover, que es el que va a hacer la resolución, y os voy a poner un vídeo, que más o menos lo que intenta es, vaya, explicaros lo que es el servicio en sí. ¡Gracias! Bueno, en este sencillo vídeo, como veis, lo que intentamos es ver... ¿Perdona, un paréntesis? ¿Eh? Ahora, un paréntesis. Sí. Como principio, una gran amistad, ahora vas y me lo explicarás, porque yo no me enteras más que de la música. Vale, es verdad. ¿Verdad? Efectivamente, tienes toda la razón. No, no. Ahora voy a explicar. Efectivamente, pues la musiquita está bien, ¿no? Sí. La asociaré con Ice Cover a partir de ahora que no. En este vídeo, lo que intentamos un poquito reflejar es, lo sencillo que realmente Ice Cover es de utilizar. Ice Cover es un servicio, que se basa en una plataforma digital, que es www.icecover.com, y lo que va a intentar es resolver, digamos, un código que va a tener cada uno de los usuarios de Ice Cover, conjuntamente con los contactos que uno previamente haya podido hacer en esta plataforma. Es decir, cuando tú adquieres el producto, el producto, como veis, es una cajita, que veis aquí, donde hay dos pegatinas y unas instrucciones. En estas pegatinas contienen un código que es unívoco a la persona y una contraseña con la cual los usuarios pueden entrar, configurar dos contactos, el que sea, con un parentesco determinado, y desde la plataforma Ice Cover, ese código, que es libremente consultable, pues, lo que hacemos es consultarlo y conseguir los contactos que nosotros previamente hemos. ¿Esto cómo se puede consultar? Se puede consultar siempre que tengamos internet, en la página web www.icecover.com, o con una app que haya disponible en Google Play. Es decir, con ese código nosotros enseguida sabremos esto a quién le va a servir fundamentalmente a los servicios de emergencia, a cualquier tipo de persona que necesite la localización de la persona usuaria del servicio y que pueda contactar, pues, directamente con los utilizados. Nosotros hemos utilizado, como veis, lo que es la Cruz de la Vida, este símbolo de aquí que se ve en muchas ambulancias, en muchos sitios, es la Cruz de la Vida, es decir, donde aparece, pues, en ambulancias de Estados Unidos, de Inglaterra y de España, vemos que la Cruz esta representa un poco la sanidad. Nosotros, como símbolo, lo hemos representado así. Y su funcionamiento, como ya os explico y os reitero, pues, es un funcionamiento basado previamente en una plataforma digital donde los códigos se resuelven y donde nosotros podemos obtener, digamos, a lo que son propiamente las personas que están asociadas a ese código. Se hace desde una página web, como os enseño en las imágenes, una página web, que es aizcover.com, donde tiene dos partes. Una que es, consúltame un código determinado y por otra parte es, regístrate y si has adquirido el producto, puedes poner a estas personas en contacto. Este producto, que es sencillo, es unas pegatinas con un código asociado y ya está, con una configuración muy sencilla, pues puede tener detrás, actualmente tiene contactos, puede tener mucha más información en un futuro. La protección de datos o hacia donde vaya encaminado el producto, porque el producto se ha pensado desde el punto de vista de los profesionales, muchas veces de la sanidad y la dificultad que tienen de encontrar a nuestros seres queridos en el caso de que nosotros nos encontremos indispuestos. Es decir, no siempre es fácil encontrar a un señor que entra en urgencias y la problemática suele ser que para encontrar la dirección, a alguien, un teléfono o alguien de esa persona, pues no siempre es fácil, hay que ir al Facebook, hay que ir a ver a dónde, pues de esta forma sencilla sí que podríamos obtenerlo. Es verdad que hay colectivos que pueden tener, digamos, una mayor sensibilidad, como son gente con Alzheimer, niños, etcétera, como apuntabas tú, pero realmente como servicio es para cualquiera. También lo hemos asociado y tenemos idea, por ejemplo, de su promoción como producto para gente que hace deportes de riesgo, cascos, motos, es decir, todo este tipo de cosas que sería muy útil pues que en un caso de desgraciado accidente pues pueda, podamos contactar fácilmente con las personas que uno quiere que contacten, ¿no? El producto, como veis, ahí os enseño una slide, pues en esta slide lo que podemos ver es que se compone de la cajita que os enseño aquí, unas instrucciones y un par de pegatinas, pegatinas que, como también os puedo enseñar, están expuestas aquí en mi teléfono, pues este es mi código, si cualquiera va a la página web y consulta mi código, pues estará mi mujer y un amigo y tal, y directamente, si lo hace desde la aplicación móvil, desde la app de Google, pues directamente podrá llamar ya a la persona. Estamos, o sea, nosotros nos hemos pensado mucho el producto también viendo los productos que existen en el mercado, respecto ya a este servicio, ¿no? Y hemos visto que existen productos donde el soporte es meramente físico, es decir, solo existe la pegatina, pero la pegatina con el nombre de mi mujer es algo que nosotros hemos visto, pues que, bueno, tendríamos que tener una pegatina por cada mujer que tuviéramos o pareja o contacto que quisiéramos hacer, que, bueno, no está mal, pero que tampoco es necesario. Entonces, veíamos que era más una necesidad de dinamismo en el producto y, por tanto, contar con una base de datos detrás y, por tanto, con un soporte informático era importante. Y, por otra parte, también el tener el físico porque es importante que simplemente con verlo y decir el código a una persona que en ese momento tenga Internet, pues nos puede dar esas direcciones igualmente sin que nosotros lo tengamos en un momento dado. Por eso pensamos que el hecho de que el producto tenga una vertiente mixta de físico con digital, pues nos parecía interesante también porque, bueno, pues no hay que cerrar a ninguna tecnología ni a las más pedrestres ni a las más... Hemos también incluido ahora la idea de que las pegatinas tuvieran tecnología NFC, es decir, tecnología que es de contacto de contacto muy cercano y que lo que nos permitirían es que si yo paso una pegatina, pues enseguida me abre la aplicación y directamente ya tienes los contactos míos. Simplemente con que la pegatina tuviera esta y por proximidad a otro móvil podría abrir el código directamente en la página donde ya el interesado tiene los contactos. Esto es una, digamos, una una nueva vuelta de tuerca que hemos dado a esta tecnología y que también, pues escuchando también al compañero que ha intervenido antes que mí, pues estamos abiertos a nuevas ideas que podamos saber con este producto o con productos un poco en el que nosotros somos una empresa tecnológica y que podamos abordar y desarrollar. Nuestra idea como producto ahora mismo de reciente creación es la creación de un piloto donde podamos poner, pues, digamos, a nivel de ayuntamiento o de pequeña comunidad donde, pues, la policía, los hospitales y tal, pudieran tener una idea del producto para poderlo poner en marcha y que ver realmente su funcionamiento y su interés por parte del público en general. Eso es IceCover y así de sencillo y tal. El precio de un producto como este es de unos 15 euros aproximadamente para toda la vida. Es decir, mientras existamos, pues, este producto, una vez que tú te das de alta, naturalmente, es para ti y tu código para ti para toda la vida y ahí puedes hacer todas las modificaciones en cuanto a los contactos. Yo me voy a Irlanda y quiero poner a mi profesor de inglés que está allí y entonces, pues, en ese momento, tu contacto IceCover pasa a ser tu profesor de Irlanda y es al que le llamarían porque tú te has desplazado a Irlanda y el conocimiento del código del servicio y el poder difundirlo sería el secreto del servicio al fin y al cabo. Y nada más. Esto es... Esto es el producto. No, no, no. Uy, te queda mucho por contar. Sí, sí, sí. Pues, ahora vengo yo. Vale. Usted pregunte. No, vamos, que está bien y has resumido muy bien pero a mí me quedan así dudas que yo pondría, aparte de lo que después pregunte o hableis ahora con la gente. Por paso, o sea, yo me compro eso que son dos pegatinas unas instrucciones y me dejo allí 15 euros y me voy... O sea, ese es el primer paso. Sí. El segundo paso... Bueno, ahí lo que se ve es un código numérico. Es un código numérico con una contraseña para que tú puedas configurar, digamos, tus contactos dentro de la plataforma web de Airsoft. ¿Pero esas instrucciones o las pegatinas? Las pegatinas, digamos, son la forma de mostrar los códigos que como tú no los puedes ver pero realmente es una pegatina en la que va reflejado el código personal de cada una de las personas que compra el producto. Ok, pero no la contraseña. ¿Ese contraseña está en la caja? La contraseña está en una tarjetita en la caja preservada para que tú puedas configurarlo pero no lo lleves siempre. Vale, entonces yo me voy a la web y digo, tengo el código tal que es el ID y la contraseña lo que pone allí. Ahí se ve. Lo tecleo. Y entonces me da acceso a poner dos contactos ¿en qué sentido? Dos contactos completos con teléfono, correo... Y parentesco si quieres ponerle pues es mi primo, es un conocido, es un amigo, es pareja... Vale, yo voy a poner a Miguel Ángel y a Curra. Sí. No, a Curra primero y a Miguel Ángel después. Y entonces... Y vale, los pongo. Y entonces ya con eso he cerrado el proceso de inicio, ¿no? Efectivamente. Cada vez que se consulte tu código en la web aparecerán esos dos contactos. Vale, la caja ya... O sea, me guardo las instrucciones por si otro día y me cojo las dos pegatinas y una me la pongo por ejemplo en el casco de la bici que llevo en mucho un tándem entonces me la pongo en el casco y la otra pues no sé en el teléfono en el teléfono por ejemplo que es una cosa que siempre llevas encima Sí. Vale. Y entonces yo me voy por ahí con la bici y me pego una impresionante Toña y me quedo inconsciente. Sí. Tú llegas por allí y ves que tengo la cruz de la vida y abajo el código S. Sí. Y que pondré alguna pequeña instrucción si quieres no sé qué. Bueno, actualmente la identificación es la pegatina que es la cruz de la vida con el código y una referencia a la página web donde se puede consultar. Entonces yo como veo una web Sí. Exacto. Tú como ves una web tecleas la web y teclas ese número. Sí. Y con ese número te sale puedes llamar o avisar a Curra y a Miguel Ángel. Correcto. y les avisas y les avisas y les avisas y les llamarías y dices pues mira aquí hay un tipo que tenía esto que ¿sabes cómo me llamo yo? Sí. Vale. Aquí hay un tipo que se llama Enrique Varela que está aquí tirado en medio del tal. Efectivamente. Así es. Y aparece ahí y entonces tú puede haber una referencia tenemos un campo reservado de observaciones. En esas observaciones se puede poner unas referencias a alguna otra información que quieras tú aportar siendo pública. Claro, eso me faltaba porque a lo mejor a mí me interesa más que se sepa que si tú tú has venido y encima has venido con una ambulancia bueno, con un eres alguien no sé una autoridad es alguien sanitario porque has aparecido allí porque ya te han llamado porque se ha visto que de ahí saques algo más porque entre que llamas a Curra que a lo mejor está trabajando y no te va a coger el teléfono y a Miguel Ángel que a lo mejor está trabajando ¿cómo trabaja la gente? Y no te coge el teléfono y yo me estoy desangrando. Entonces quiero decir si yo ahí en ese campo de observaciones puedo poner cosas ¿no? Puedes poner cosas como que soy RH no sé qué como que soy bajo tu responsabilidad claro por el tema de la protección de datos y lo que quieras poner pero sí puedes poner tú pues eso pues soy RH puedes adelantar algún dato que creas que sea de interés para aquellas personas soy alérgico diabético me pasa no sé qué vale de todo eso bajo tú vosotros ahí no tenéis el OPD ninguna sí nosotros en el momento en que tú tenéis que proteger el fichero efectivamente en el momento en que tú aceptas naturalmente también tú ten en cuenta que cuando tú estás poniendo información no estás poniendo información propia sino de unos terceros unos terceros que se supone que ellos han dado su autorización para aparecer cuando tú se consulten tus datos eso se supone que cuando tú estás dando de alta estás consintiendo eso de que tú a tus contactos les has dicho oye tus teléfonos pueden aparecer en estos casos en los casos en los que se consulte tu código a través de iScover como servicio pues y entonces bien entonces bueno fíjate que a mí a mí personalmente me parece más importante las observaciones que lo otro no porque no porque me parezca más importante unas observaciones que ocurra Miguel Ángel sino porque bueno porque a lo mejor lo que más interesa en un momento de emergencia sí no lo podemos entender lo que sucede es que esto esto nació nuestra idea nació porque había unas compañeras nuestras que trabajaban en hospitales y tenían mucha dificultad de encontrar realmente a la gente que a encontrar a los familiares en caso de estas emergencias no no si está bien las dos cosas y entonces sí pero las dos cosas existen y digamos que la profundidad que se le puede dar a un tema de datos médicos de que sean aún más importantes o tengan más relevancia sería la protección del fichero de datos con más vale bien pues lo entiendo no si eso yo he dicho es mi opinión a lo mejor me gusta más que pongo allí depende de lo que me quepa pues como mi historia entera y tal no muy corta pero los datos pues es que me pasa esto aunque soy de tal grupo sanguíneo que creo que interesa mucho o tienes una alergia determinada a cierto medicamento o si se la pongo a mi hijo pues oye soy un niño autista no me puedo comunicar no sé qué es algo así y bueno por supuesto llamen a Celia o a Enrique o a Celia o a su abuela pero bueno no hay peros quiero decir dos etiquetas por caja 15 euros me cambio de casco la etiqueta ya se pone borrosa cambio de teléfono y pues nos pides otras etiquetas y te mandamos otras etiquetas por otros 15 euros no por menos de 15 euros esta vez y no me las puedo imprimir por ejemplo sí te las puedes imprimir no pasaría nada o sea lo que pasa que es una pegatina nosotros hemos pensado en una pegatina con una cierta calidad como pero sí el código el código el código realmente si te lo tatúas en el pecho pues es un número pues es un número al fin y al cabo efectivamente con relacionar digamos código con web estaría resuelto el problema digamos que con eso lo que te adelanto es que para nosotros el soporte no es lo importante el soporte esta es una solución que hemos dado como creadores del servicio en un primer inicio porque nos ha parecido interesante tener algo pero realmente el soporte podría ser cualquier cosa donde esté este este con una medalla pero para mí eso es importante fíjate que yo si aparte del código y de NFC y de la cruz le metéis o le podemos se le puede meter por ejemplo QR que ya cada día está muy extendido pues yo le puedo hacer una camiseta a mi crío con eso y entonces se lo pueden leer al medio tu negocio está en la plataforma pero creo yo pero por donde entra la información precisamente que el medio sea muy variado es divertido porque bueno divertido interesante pues nosotros consideramos el asunto de los QR y lo descartamos simplemente porque era digamos poner una cosa más difícil es decir nosotros con este con este con esta con esta idea nos gusta más el NFC en ese caso pero porque QR necesita un lector entonces nosotros tenemos un código abierto precisamente para no depender de ninguna cosa pero mi idea podría tenerlo mi idea primero es que sumar canales siempre es bueno sí sí segunda que eso perfecto puede que haya más gente que ya tenga lectores QR hoy en España que tenga lectores NFC pero es igual es sumar si hay tres canales mejor que uno efectivamente perdón y si hay espera y si hay tres y si hay cuatro mejor que dos que te den el micro si hay tres canales porque luego vais a pasar a otro tema fíjate que lo importante no es el soporte efectivamente como tú dices pero yo sí creo que tiene mucha importancia pues si lo vais a ofrecer como servicio tenéis que asociarlo a una imagen está claro entonces cuando la gente vea la forma esta azul con el tal y eso en el momento que empieza a ser más conocido lo va a asociar con Ice Cover directamente si Enrique empieza a hacer filigranas y lo mete en etiqueta NFC de otros colores y tal encuentran a un tío ahí tirado y no va a saber que tiene que llamar o escanear el código es decir es muy importante la imagen es muy importante la imagen para que cuando empieza a conocerse dice y necesite a alguien que se encuentre en una situación de emergencia hostia este lleva el código aquí en la etiqueta Ice Cover simplemente por eso porque si no no se va sí perfectamente sí esa es nuestra idea también yo no tenía no tenía muchas más vamos sí o sea quiero decir que lo que preguntarte cómo pensáis seguir desarrollando eso hacia dónde va el futuro de esto tú qué quieres supongo que lo que quieras es que sea popularísimo que se venda desde los estancos hasta las para farmacias pasando por el corte inglés por decir algo sí y y que eso se haga muy popular el corre o sea el corazón del negocio dónde está cuanta más gente te entre por la plataforma tú qué haces allí darás publicidad o dónde está ahí la evolución del negocio hacia este futuro pues puede ser ese o dar más servicios también poder dar más servicios con otro tipo de tarifados y tal porque bueno pues aquí ideas a lo largo de este año relacionadas con este servicio pues está desde poder tener acceso a un testamento vital porque no desde estas plataformas también o también el tema de los donantes de órganos es decir se puede ampliar en muchas cosas contando pues bueno con lo que siempre estamos con la protección de datos que en este caso siempre es exhibir datos siempre cumpliendo las normativas vigentes pues se puede ampliar a muchos campos la protección de datos también es Facebook y si tú te quieres sí naturalmente sacar una foto comiéndote una manzana cabeza abajo encima de un árbol con se te vea más arriba de la rodilla pues bueno allá la gente me he caído me he caído del guindos pero sí esa es la idea complementar con ciertos servicios que en un momento puedan ser interesantes nadie dice que si no decía esto de Facebook pues digo si alguien lo que tú pongas voluntariamente si se puede probar que lo has puesto tú pues lo has puesto tú claro eso sería tú digamos tu puesta de documentos confiera ya una aceptación de que esos que esos datos después ya que te cobran las datos a Google ya es otra cosa eso ya depende de quien intervenga a mí me gusta yo perdón yo con esto yo con esto con esto acabo yo en principio y efectivamente lo que hablo es a la gente que coges el micro porque después se oyen bien en la grabación y ya está así que lo que queráis si a mí me parece que las pegatinas son muy importantes pero sobre todo me parecía muy importante que ese material de las pegatinas fuera pues que pudiera si se cae al agua la persona que lo lleva o hay un incendio que ese material sea especial para ni un fuego o para el agua me parece fundamental y luego me parece muy buen servicio sobre todo para niños pero los niños no llevan ni casco ni móvil entonces a lo mejor tendríais que trabajar en la manera de unas placas o algo que yo creo que deberíais de favorecer vosotros desde vuestra página web no que las tuviéramos que buscar nosotros precisamente porque fuera de un material para mí indestructible que sería la prueba fundamental de que si le pasa algo a mi hijo o me pasa algo a mí yendo de viaje es una garantía de que eso no se va a destruir si hay un incendio o algo así pues tenemos hemos evolucionado también en una idea y es en hacer esto mismo siempre preservando la idea de marca y que se vea que Ice Cover es la estrellita de la vida y el nombrecito y tal con tela con tela para niños es decir con un tipo de tela que se pueda adherir como si fuera un velcro no un velcro exactamente o con una con la idea de un de un prendido por decirlo así de alguna forma con un automático o algo así para que puedan llevarlos en sus babis o en su sí un pin de alguna forma un pin pero en plan material de este tipo de tela perdón NFC perdón sí yo por darte la idea que después te la cobraré pero vale no que NFC ahora no ahora no cuestan nada sí se graban facilísimo es decir si si tú si tú me das alguna manera desde la propia aplicación del móvil si mi móvil tiene NFC de grabar yo una etiqueta de las que compro por nada yo por ejemplo lo digo a ver nosotros lo estamos utilizando para gente que no ve yo a mi madre le tengo etiquetado casi todo en NFC se lo he grabado con el propio teléfono sí entonces se acerca no sé qué que es una etiqueta además que es como un botón o sea se ha cosido es un botón es hombre y ni fuga no sé si sería y ni fuga no creo que supongo que lo sabrá pero sí que desde luego no es papel es decir no pero está pensado como un botón o sea con agua realmente son este tipo de etiquetas mirad aquí son en distintos tamaños y efectivamente no tienen casi grosor son muy pequeñas no se han abarantado muchísimo y están muy baratas se graban realmente lo que se pueden grabar en estas etiquetas es cualquier tipo de evento que tú quieras hacer desde un móvil yo puedo hacer un evento que sea pues mira me vas a abrir el correo luego me abre el stand no sé qué no sé cuánto tú lo grabas esas acciones a mi madre le he puesto una a la mesilla que si tiene una emergencia lo pone y me llama a mí claro exacto y si yo no contesto llama a no sé quién entonces muy bien claro eso eso puesto en lo vuestro pero en plan decir o sea que en la aplicación que esa ya te si tienes esa aplicación ya te lo lea y te cuente los datos o bien ya llame a la otra persona pues estaría muy bien también es un complemento sí sí más cosas gente bueno yo de nuevo enhorabuena por continuar con este vigésimo primero que parece que ha sido antes de ayer cuando se inició la sesión sí las sesiones no lo sé no lo sé no lo recuerdo bien y además que se haga no sé si es un día de luto porque aún no no puedo creerme que esto nos esté sucediendo esta primera noticia que has comenzado dando no creo que nos pueda estar sucediendo esto no lo entiendo yo tampoco pero efectivamente todo tiene mala pinta espero que se pueda evitar esto no sé cómo cómo poder influir ahí no lo sé si está en nuestra mano pero ciertamente es es una triste noticia pero bueno por hablar de lo positivo yo creo que yo creo que este evento ayuda a sobreponerse a estas malas noticias y después de que me alegra mucho especialmente porque Cristina después del relevo sigue acompañándonos mucho más allá de su posición que anteriormente ocupaba como amiga y como directora de este centro cosa que me complace aún más si cabe yo decir que tengo alguna ventaja porque conozco el producto y conozco bien a Juan Ramón y hay en algunas cosas en las que coincido con todos vosotros en relación a la mejora potencial mejora de este servicio y en sus potenciales aplicaciones que son muchísimas lo que más me interesa ahora y es en lo que yo tengo alguna divergencia en las conclusiones que Juan Ramón plantea aquí es todas estas cosas de los pilotos de los test y de la lentitud de de grandes ideas que como las que hoy estamos viendo aquí algunos emprendedores alguna gente con ideas geniales con grandes proyectos no encuentran el ecosistema correcto para que esto no se ponga ahora mismo no sé si por falta de financiación o por falta de apoyo social institucional y lo que cuesta poner una un servicio como esto en el mercado yo creo que hay que ser en esto mucho más no diría agresivo pero sí mucho más decidido creo que el foco habría que ponerlo en seguir avanzando no en seguir caminando sino seguir avanzando rapidísimamente porque la idea es aparentemente sencilla después tiene su complejidad y desde luego que se pueden mejorar en todos los temas y aspectos que se han mencionado aquí y en otros que yo me callo pero que creo que Juan Ramón bien conoce por tanto no voy a decir nada sobre las potenciales mejores y aplicaciones que como digo tienen muchas y muy sin embargo creo que es una necesidad y que tiene que avanzar muy rápidamente es decir todo este tema de la el emprendimiento de la tecnología social observo que la mayoría de las veces le falta el el apoyo que otro tipo de iniciativas que sobre el papel todo el mundo se vende en todos los despachos y que nacen y mueren a una velocidad impresionante algunas tienen éxito como es normal y es habitual pero que a mí me parece que en nuestro entorno deberíamos de encontrar canales de apoyo mutuo de colaboración para ser más más de más éxito no sé cómo cómo decirlo en eso estamos yo estoy comprometido con Juan Ramón en ver cómo se mejora la propuesta y creo que habrá grandes sorpresas y también en sus aplicaciones pero creo que hay que conseguir ese apoyo o bien económico o bien de financiación o bien apoyo institucional y en eso yo creo que consiste el reto y los nuevos retos del producto que se irá mejorando sin duda porque no será difícil sabiendo y conociendo bien la capacidad de iniciativa de la gente y del equipo de IceCover así que bueno enhorabuena Juan Ramón y espero que sigas este camino sin sin pausa y con toda la ilusión que sé que tienes para el proyecto pues ir terminando porque lo bonito viene ahora que es cuando hablaremos todos ya de lo que nos guste ahí al calor de otro lugar que será algún bar y al y al unas cañas unos vinos lo que se toma la gente sin networking que os perdéis por eso digo que aunque esto no es una no es un evento de mucho número de gente porque suele venir gente interesada en los temas concretos así que os exhortamos a que vengáis nos habrá más multitudinarios os vuelvo a recordar la fecha del 21 de enero donde probablemente haya domótica y si no algo muy interesante y en el centro de Madrid y y desear felices fiestas a todo el mundo y nuevamente felicitar a Miguel Ángel porque si no no es suficiente porque Miguel Ángel es muy grande que felicitarle muchas veces hasta cuando nos diga ¡Gracias! Gracias. Gracias.